El músico británico Roger Waters pidió al gobierno de Estados Unidos que, deje en paz al pueblo venezolano, e instó a los internautas a protestar frente a la misión diplomática estadounidense ante la ONU, escribió este lunes a través de su página oficial de Twitter. Detengan esta última locura del gobierno de EU, dejen en paz al pueblo venezolano, reza el mensaje de Waters que subraya que en Venezuela existe una democracia real. Canadá destinará a Venezuela 53 MDD para ayuda humanitaria a sí mismo. El exlíder de Pink Floyd criticó a Washington por intentar destruir el país sudamericano con el objeto de que el 1% pueda saquear su petróleo. El músico inglés es famoso por su activismo y cada vez que tiene la oportunidad, se manifiesta sobre la política internacional. En uno de sus últimos conciertos en Ciudad de México exhortó a Andrés Manuel López Obradora, escuchar a su gente. Mundo países europeos reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela Mundo Maduro. Rechaza convocar elecciones o abandonar el país.